Ucrania en las últimas horas dio a conocer que derribó 17 objetivos aéreos enemigos, incluyendo 8 aviones y 3 helicópteros, dice una nota oficial del ejército de Ucrania, titulada por ISMAN TV. Joe Biden dice que no se retracta de decir que Putin no puede seguir en el poder. El pueblo ruso es el que decide a quien pone de presidente o no, fue la respuesta del portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, a Joe Biden por sus declaraciones de que Putin no puede seguir en el poder. Y también Dmitry Peskov anunció que Rusia no usará armas nucleares en el conflicto, salvo que hayan amenazas en contra de Rusia. El gobierno ruso ha anunciado este martes que reducirá drásticamente sus operaciones militares contra Kiev y la ciudad de Chernigov, tras unas conversaciones con Ucrania que han calificado de constructivas. Así, el viceministro de defensa ruso, Aleksandr Fomin, ha explicado que la decisión busca aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones, con el objetivo final de firmar un acuerdo con las autoridades ucranianas. Ministro Lavrov de Rusia dice que la reunión entre Putin y Zelensky debe ser bien preparada para que pueda efectuarse con resultados. Un encuentro entre Putin y Zelensky será contraproducente, afirma el canciller ruso. El jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, consideró además que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría acondicionado a la adopción de las exigencias que Moscú tiene sobre la mesa en las negociaciones. Estados Unidos envía aviones de guerra electrónica a sumarse a la flota de aviones de la OTAN en el flanco oriental de Europa. Rusia rechaza las publicaciones de medios colombianos sobre injerencia en elecciones del país cafetero. Europa dependerá del gas europeo hasta el 2027. Desde Rusia, María Zajarova dice que utilizan a Ucrania como un ariete en contra de Rusia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos apoyen con su comentario y con la manito arriba si les gusta este contenido. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. El ejército de Ucrania en las últimas horas derribó 17 objetivos aéreos enemigos en las últimas 24 horas, según Hispan TV, incluyendo 8 aviones, 3 helicópteros, afirma una nota oficial. Mediante un comunicado que fue emitido este martes a través de las redes sociales, el ejército de Ucrania informó de ataques contra objetivos de las fuerzas rusas involucradas desde el 24 de febrero en la invasión rusa a Ucrania. El 28 de marzo, la Fuerza Aérea Ucraniana destruyó 17 objetivos aéreos, 8 aviones, 3 helicópteros, 4 aviones no tripulados y 2 misiles de crucero. De igual modo, la nota agrega que la fuerza de Ucrania continúa manteniendo la defensa de la ciudad de Mariupol, además de defender y disuadir el desarrollo de las tropas rusas en la región de Chernigov, en el norte. El informe citado por el jefe de la Administración Estatal Regional de la ciudad de Kriboi-Rok, Alexander Vikul, asegura que el ejército ucraniano alejó a las tropas rusas de los accesos a dicha ciudad de 40 a 60 kilómetros, según lo indica la agencia local de noticias de Kiev Independent. Además, en las últimas horas el gobierno de Ucrania informó que unas 10.000 personas aproximadamente pudieron haber perdido la vida en la invasión de Rusia a Ucrania. Las declaraciones de Kiev se producen días después de que el Ministerio Ruso de la Defensa publicara un video en el que se muestran a los aviones de ataque Su-25 de la Fuerza Aérea del país, destruyendo depósitos y municiones de armas ucranianas. La operación militar rusa en Ucrania, que ya entró en su día 34, estalló en la reacción a la conducta agresiva de Kiev en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y tras la negativa de la OTAN a garantizar su seguridad en las fronteras rusas. Moscú, el viernes, dijo que logró los principales objetivos que buscaba en la primera etapa de su operación en Ucrania y que ahora se va a centrar en la liberación del Donbass. Según Ovia.pro, las pérdidas también que ha tenido Ucrania y que esto lo está dando a conocer un seudónimo de Ovia. Según un analista turco, el 24 de marzo dieron a conocer que Ucrania ha perdido una fragata que fue inundada, dos cañoneras, una yursa que fueron abandonadas, se habla de una lancha patrullera, la Isla Vianz, que esta fue inundada, dos lanchas patrulleras, clase Suk, que fue abandonada, remolcador Korek, abandonado y seis lanchas patrulleras pequeñas que han sido abandonadas. Según el informe, se dice que las pérdidas de Ucrania durante el mes de la operación especial rusa militar alcanzaron 13 tipos de diferentes buques, cañoneros y barcos. Además, se habla de los que fueron hundidos, mientras que el resto abandonados por los marineros ucranianos que probablemente no quisieron oponer resistencia. También se habla de las pérdidas de Ucrania. Sin embargo, la información que proporciona el Ministerio de la Defensa de Rusia es que hoy día la fuerza ucraniana ha dejado de existir. Rusia ha dado dos pasos gigantes para la desescalada en el conflicto de Ucrania en el ámbito militar y otro en el político, afirmó Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa en negociaciones de paz, al término del encuentro con representantes ucranianos en una nueva ronda de conversaciones celebrada este lunes en Estambul, Turquía. El viceministro ruso Alexander Fomin dijo en rueda de prensa que se ha tomado la decisión de reducir la actividad militar en dirección a Kiev y Chernigov. El gobierno ruso ha anunciado este martes que reducirá drásticamente sus operaciones militares contra Kiev y la ciudad de Chernigov tras unas conversaciones con Ucrania que han calificado de constructivas. Así, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha explicado que la decisión busca aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones, con el objetivo final de firmar un acuerdo con las autoridades ucranianas. Establecer un alto el fuego y la paz lo antes posible irá en beneficio de todos. Creemos que hemos entrado en un periodo en el que debemos obtener resultados concretos de las negociaciones. Cito las palabras. Tras el debate del fondo de hoy, hemos acordado y proponemos una solución en la cual es posible una reunión con los jefes del Estado, al mismo tiempo que se rubrique el tratado por parte de los ministros de Asuntos Exteriores, aclaró el jefe de la delegación rusa en relación a este paso político. Asimismo, Meninsky aclaró que Rusia recibió propuestas escritas por Ucrania que confirman la intención de asumir un estatus neutral y no nuclear. Mientras tanto, la guerra de desgaste continúa. Misiles rusos destruyeron el martes el edificio central de la administración regional de Nikolaiv. Hay al menos dos muertos y un número indeterminado de personas bajo los escombros. Según el Partido Oficial de Guerra de Moscú, sus fuerzas han destruido un depósito de combustible y varios drones. Los bombardeos continúan en múltiples frentes en contradicción con el anuncio que Rusia hizo el viernes sobre que concentraría efectivos en lo que llamaron liberar las regiones de Donetsk y Lugansk. Fue una reunión constructiva, dijo Meninsky. Recibimos propuestas para que se considere la postura claramente formulada y que sea incluida en el tratado. Estas propuestas se estudiarán en un futuro próximo y se informará de ellas al presidente. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se negó a retratarse de lo dicho hace pocas horas de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no debe permanecer en el poder. Varios expertos catalogaron estas palabras y declaraciones como una gran metida de pata por parte de Biden. Pero eso sí, Biden dijo que no le interesa si esto aumenta o no las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. También dejó la posibilidad de poder reunirse con Putin en cualquier momento para hablar de paz. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, este lunes tachó de alarmante las recientes palabras del mandatario norteamericano Biden, quien afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no puede permanecer en el poder. Cito las siguientes palabras del funcionario. En primer lugar, es un insulto personal y es difícil imaginar un lugar para un insulto personal en la retórica de un líder político y sobre todo en la retórica del líder principal del país del mundo de Estados Unidos. Señaló el vocero ruso en una entrevista para PBS, subrayando que se tratan de palabras inaceptables. No le corresponde al presidente de Estados Unidos decidir quién será o quién es el presidente de Rusia. Es la población de Rusia quien decide en las elecciones, recalcó. Sobre el tema de armas nucleares, al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rusia decida emplear armas nucleares y su operación militar en Ucrania no va según lo planeado. Peskov enfatizó que Moscú no tiene dudas respecto al eventual éxito del operativo ruso, si bien cualquier desenlace de la operación sin duda es una razón suficiente para recurrir a dichos métodos. Tenemos un concepto de seguridad que estipula claramente que solamente en caso de amenaza para la existencia del Estado ruso podemos y de hecho utilizaríamos las armas nucleares para eliminar esta amenaza por la existencia de nuestro país. Explicó, nadie está ni siquiera pensando en la idea de utilizar armas nucleares, subrayó el funcionario. Por parte de la OTAN ha dicho que es una maquinaria de la confrontación. Al mismo tiempo recordó que toda la acción adoptada por Moscú representa un acto recíproco en respuesta a los pasos tomados por los países del mundo. Peskov subrayó que la situación actual es bastante alarmante en vista de la amenaza que representa sobre todo la alianza atlántica. Somos lo suficientemente sabios para entender que, antes de la operación, la OTAN estaba haciendo lo mismo pero con una sonrisa en su rostro. Paulatinamente, estamos profundamente convencidos de que la maquinaria de la OTAN no es una maquinaria de la cooperación y de la seguridad sino de la confrontación. Por otra parte, también el funcionario ruso dijo que la tarea principal del operativo ruso es la desmilitarización de Ucrania por lo que las fuerzas del país tienen el objetivo de las instalaciones militares ucranianas y no objetivos a los civiles en Ucrania. Estados Unidos anunció la llegada de seis aviones de guerra electrónica EA-18G Growler a la base aérea de Spangladem en Alemania para sumarse a las fuerzas de la OTAN, según Hispan TV. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunció el lunes que seis EA-18G Growlers con 240 tripulantes y personal de mantenimiento se dirigen a Alemania como parte de los 14.000 soldados que el mandatario Joe Biden prometió enviar a los aliados europeos de la Organización del Tratado Atlántico Norte de OTAN. Esto es para reforzar la preparación, mejorar la postura de la defensa colectiva de la OTAN y aumentar más las capacidades de interacción aérea con nuestras naciones aliadas y socias, declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby, mediante un comunicado. Subrayó también que estos aparatos no se utilizarán para combatir las fuerzas rusas en Ucrania, sino para reforzar la defensa del bloqueo militar y aclaró que este despliegue no está relacionado con ninguna amenaza o incidente específico. De acuerdo con el vocero estadounidense, los aparatos están acompañados con un total de 240 militares que incluyen especialistas técnicos y pilotos. La embajada de Rusia, en las últimas horas, rechazó categóricamente la información publicada en medios sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral en Colombia. Citamos las siguientes palabras. Causa risa la manera de convencer al lector de existencia de presuntos nexos entre Rusia y los disturbios en Colombia con un fantástico cóctel de todo tipo de cosas. Expresó el lunes el cuerpo diplomático sobre los audios y las pruebas publicadas por la cadena colombiana, RCN, que vinculan a Moscú a una supuesta campaña para interferir en las presidenciales que se van a celebrar en el país suramericano el 29 de mayo. Rusia ni ha intentado ni tiene intención de ingerirse en la vida interna de Colombia y catalogó este informe como un fake news. Además, aseguró que Moscú respeta plenamente el derecho del pueblo colombiano a elegir su propio futuro y la esperanza de que este amistoso país reine la paz y que la nación colombiana se desarrolle de la mejor manera. Europa, mucha atención a las últimas horas, acepta que tiene que depender hasta 2027 del gas ruso. Así lo dijo Tim McPay, que es el portador de la Comisión Europea para la Acción Climática y Energía. El lunes dijo que seguirá dependiendo Europa de los hidrocarburos rusos hasta el 2027, mientras que varios estados están apuestos a cesar cuanto antes los negocios con Moscú en rechazo a la operación rusa en Ucrania. Aspiramos a ser completamente independientes de los combustibles rusos para el 2027 y creemos que es posible reducir nuestra demanda en dos tercios dentro de un año, declaró McPay en una rueda de prensa de la Comisión Europea. Varios países occidentales activaron rondas de sanciones contra Rusia después de que el país euroasiático lanzó el 24 de febrero la operación militar en Ucrania. En medio de los intentos por sustituir el petróleo ruso y bajar los precios, los países europeos han recurrido a los países del Golfo Pérsico para pedir que aumenten la producción y los suministros. En las últimas horas, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, manifestó que los países occidentales y en especial Tilda a Estados Unidos, necesitan a Ucrania como un ariete en contra de Rusia, que dijo la funcionaria. Los resultados de la reunión del Consejo Europeo, celebrada conjuntamente con los dirigentes estadounidenses, han confirmado una vez más que el occidente necesita a Ucrania, que está totalmente bajo control de Washington y cubierta de rusofobia, como un ariete geopolítico contra Rusia, denunció este lunes Zajarova en la alusión a la reunión del Consejo Europeo, celebrada el 24 y 25 de marzo. La diplomática rusa, en otra parte de sus declaraciones, fomentó las nuevas sanciones impuestas por los países europeos a Moscú debido al conflicto de Ucrania, enfatizando que solo Estados Unidos se beneficia de estos embargos. Asimismo, Zajarova aseveró que las sanciones antirrusas de Bruselas socavan a economía de los países de la Unión Europea y condenan a los europeos comunes a vivir en condiciones difíciles por los altos precios de la energía y el combustible. Somos tu canal informativo.